¿Qué tal campeones y campeonas? El día de hoy vamos a preparar una receta que está deliciosa acompañante para pizzas, para pastas, en fin es una receta italianísima para todos aquellos que gustan de la buena cocina antes de comenzar quiero darle un saludo a niña Florida aquella que está muy pendiente en las redes sociales más que todo en nuestro Instagram entonces no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar, darnos un saludito o enviarnos una foto de cómo le están quedando sus recetas vamos a comenzar con esta salsa napolitana es una receta supremamente simple vamos a iniciar con más o menos un kilo y medio de tomates los vamos a trozar a la mitad y los vamos a llevar a la licuadora tienen que estar totalmente maduros picamos finamente una cebolla de huevo y la ponemos a sofreír en aceite caliente durante dos minutos de igual manera picamos un trozo de pimentón y rallamos una zanahoria y una vez hemos rallado, picado y licuado nuestro tomate suscríbete a nuestro canal que es gratis vamos entonces a llevarlo a sofreír en la sartén iniciamos con la cebolla y la dejamos reducir durante unos tres minutos junto con un poquito de ajo agregamos el pimentón y la dejamos durante dos minutos y finalmente nuestra zanahoria rallada agregamos la pulpa de nuestro tomate y vamos revolviendo durante cada cinco unos siete minutos y para aromatizar unas dos hojas de orégano y agregamos una cuchara de azúcar para romper la silla cada cinco o diez minutos vamos revolviendo con el fin de evaporar nuestra agua y que no se nos vaya a quemar la parte de abajo hasta obtener esta consistencia pasados unos treinta minutos ya nuestra salsa se ha reducido prácticamente vamos a extraer las hojas de orégano y ahora sí servirlas nuestras pizzas o lasañas quizá muchos dirán que esta salsa no lleva zanahoria o no llevan ninguno de los otros ingredientes que se mencionaron anteriormente pero déjenme decirles que sí este tipo de salsa sí lleva este tipo de ingredientes incluso hay unas que llevan apio entonces no se preocupen ustedes las pueden adaptar según a sus gustos o necesidades y es así como hemos concluido esta salsa para pizzas o salsa napolitana déjenla en la cajita de comentarios que les gustaría ver en un próximo video con esta salsa al final también les van a aparecer unas recomendaciones de donde la pueden utilizar y muchas gracias por llegar hasta aquí